Banda de Zona MLC, ¿cómo están? Gusto en saludarlos el día de hoy. Por supuesto, a mis espaldas el State Farm, la casa en donde este próximo domingo estaremos viendo la edición número 57 del Super Bowl. Ya comenzaron a ser los últimos detalles de los preparativos para este gran espectáculo que por supuesto se estima que vayan a llegar más de 70 mil aficionados justamente aquí a Arizona. Además, hay que destacar que bueno, no dejaron la entrada a los medios de comunicación adentro en el recinto precisamente por ese tipo de situaciones, pero ya podemos observar un poquito más este ambiente de Super Bowl que por supuesto también estamos ansiosos de que ya se pueda llevar a cabo. El clima es espectacular, aunque se siente fresco por el aire, que es increíble que en todo momento está corriendo aire, el solecito es delicioso para que ustedes se vayan preparando y lo mejor de todo son las noticias porque justamente Patrick Mahomes el día de ayer se llevó el MVP y aunque no pudo estar con ellos en la presentación definitivamente pudo mandarles un mensaje y esto fue lo que dijo. ¡Gracias! Esta y mucha más información no te la pierdas, solamente la encuentras aquí en Zona MLC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!